Música Música Lleva la carne que me sale en la boca Y ya puedo bailar si me pide más Por eso yo te digo no la abandonas Te digo que la dejo y no le importa nada Por eso conmigo no le yo le voy a dar Me doy la rote, me doy la rote Me doy la rote para que a ella me lo goce Me doy la rote, me doy la rote Me doy la rote para que a ella me lo goce Toma, toma, toma la rote digo Toma, toma, toma la rote digo Toma, toma la rote digo Amigos, aquí estuvimos en el evento Y nos encontramos un gran amigo Que yo sé que muchos ya conocen Él es nuestro amigo Miguel Castro El cual ha sido vocalista de Búsqueda de Agrupaciones Actualmente tiene su propio proyecto llamado Maravillados Así es, Grupo Maravillados De Milagre Castro, Morromix Un servidor para servir a todos ustedes A toda la gente que nos está viendo en este momento Mandamos un saludo, estamos aquí echando el palamazo En la hermandad musical con toda la banda de Fuego Negro Con todos los amigos músicos Pues venimos a festejar Estamos celebrando más que nada Estamos contentos de que nos estén acompañando ustedes acá Desde Teca, señores Muchas gracias por la invitación Y gracias por la entrevista Hermanos, estaremos por ahí próximamente con Maravillados Ahí estaremos Esperamos que nos inviten Hacemos de una vez la cita Oye, platícanos, compadrito Para mucha gente a lo mejor te ubica Pero los que no nos ubicamos tanto Que tú eres la voz original de varios temas sonideros Que muchísima gente ha bailado Así es, pues afortunadamente nos tocó La fortuna, la suerte de grabar muchos temas Con Grupo Maravilla de Robin Revilla Que está allá en Estados Unidos O sea, muchos temas Cosas del amor Vuela Mariposa Rimpumpín Primer Amor O sea, son casi ya 15 años de todo eso Entonces Oye, pues empezaste a los 8 ¿A cuánto? Pues empezamos como a los 17, 18 años Entonces, pues aquí seguimos Y no nos vamos a ir Hasta que Diosito y la gente nos diga que ya Exactamente Oye, quería pedirte más un saludo a toda la gente Que escucha Radioteca Así es, un saludo para toda la gente bonita Que nos escucha Que nos ve en Radioteca, señores Muchas gracias por estar aquí con nosotros Aquí en el aniversario Perdón, en el evento de los músicos Día de los músicos A todas las ESIs Saludo para todas las ESIs también Y pues, Grupo Maravillados Hoy con Fuego Negro Pero próximamente estamos por allá en entrevista Cuando gusten, estamos para servirles Miguel Ángel Castro, Morromix Grupo Maravillados Muchas gracias A Radioteca Gracias Y vamos a gozar Y vamos a gozar Mira quien llegó El original ¿Dónde están las menas malas? ¿Dónde están las menas que se porcan? Yo digo ¿Dónde están las menas malas? Que esta noche vamos con el Soy una niña que no te lo coloca Que cuando ella pelea se quita la ropa La mía y con la mía siempre te provoca Se eleva la duda y te desayunas boca Ella cuando te la siempre pide más Por eso yo te digo no la aguanto más Te digo que la dijo y no le importa nada Porme si copina donde yo le voy a dar Le doy marrote Le contribute pa' que ella me lo doce Le doy marrote Le doy marrote Le doy marrote pa' que ella me lo doce Toma, toma Toma le arroje Toma, toma Toma le arroje Música Gracias por ver el video.